Mi siguiente invitada es Iris Reyes Lindo, ella es oficial de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Panamá. Hoy día de recordación de esa lucha permanente que tenemos contra el VIH, pues pacientes que a pesar de que se les está dando una mejor calidad de vida, una vida más extensa, pues siempre son abusados y discriminados por parte de la sociedad en general. Iris, bienvenida. Hola, buenos días a todos y todas. Saludos desde la Defensoría del Pueblo. En nombre del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, le agradecemos por el espacio. Sí, indicar que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y este año es bajo el lema Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Asimismo, indicar que conmemoramos este día y se conmemora en sí para crear conciencia, recordando a esas personas que perdieron su vida en esta lucha. También aplaudir los esfuerzos institucionales en conjunto con sociedad civil y organismos internacionales contra el virus. Y bueno, a través de indicar que la Defensoría del Pueblo tiene una planta operativa, que es la Dirección de Unidades Especializadas, y que esa Dirección de Unidades Especializadas lleva la unidad de VIH. En la unidad de VIH, como una de sus funciones, está la de prevención, la de educación, la de diseñar estrategias pendientes a informar y sensibilizar y educar a la ciudadanía con relación a esta temática. Podemos indicar también que desde la unidad se han realizado campañas, este año, antes de la pandemia, precisamente el 9 de marzo, el día 9 de marzo, claro, marcando el primero de marzo, que es cero discriminación en temas de VIH, se realizó un conversatorio principalmente para esto. Desde la Defensoría nos llegan constantes quejas, peticiones, con relación al tema. Entre las quejas que nos llegan, podemos indicar que van ligadas específicamente al tema vulneración de derechos, al tema de salud y también al derecho al trabajo como tal. Claro. Bueno, esas son las quejas. Principalmente, las personas con esta condición, el derecho al trabajo se les limita demasiado. ¿Tienen algún fuero si lo adquieren entrando o trabajando? Bien, es importante indicar que las personas que tienen VIH no necesariamente tienen que indicar sobre su condición. Sin embargo, cuando notifican sobre su condición, si el trato y todo lo demás por ley debe ser diferente, o sea, tomando en cuenta esto. Y también el tema de los contratos, o sea, cómo se da. Esto por un lado. Indicar también que es necesario y debe ser reconocimiento público la Ley 40 del 2018, que dentro de sus disposiciones o generales en sí, habla del tema de respuesta efectiva del ITS y VIH en general. Y ahí indica el tema de confidencialidad, dignidad humana, etc. Es la pregunta más frecuente, siempre. ¿Qué pasa con el tema del derecho al trabajo? El trabajo en personas que, bueno, que entran e indican de su condición. Ojo, es importante mencionar que muchas veces los usuarios indican que al momento de ser contratados no indican de su condición de VIH por miedo a que le nieguen el trabajo o tienen estima y discriminación como tal. Pero luego después lo reportan o en otros casos no lo reportan. Entonces, esas también son como las principales problemáticas que tenemos allí. O habría que analizarlo desde ese punto. ¿Y el tema de salud? ¿Y acceso a medicamentos, a tratamientos, etcétera? Sí. En el tema de los medicamentos, precisamente en el contexto de pandemia, la Defensoría ha manejado desde el 2012 hasta ahora un expediente relacionado con el tema de desabastecimiento, como queja colectiva. Esto, particularmente, todavía se da. Todavía se da. Todavía la población indica que existe desabastecimiento. Y que, con relación a esto, en el contexto de pandemia, le fue y le ha sido difícil. Uno, por el miedo a salir, por el miedo como tal. Lo otro es que muchas personas que trabajaban, que tenían el tema del VIH, que aparecen de VIH, no podían salir, perdieron trabajo, no tenían cómo acceder a ellos. Y otro dato importante, incluso, que es un malestar social, malestar de la población, es que las clínicas de terapias antirretrovirales no cerraron. Sin embargo, en algunos lugares, puntualmente en el distrito de San Miguelito, indicando que una respuesta rápida y efectiva al tema del VIH en estrategia de prevención serían las clínicas amigables, estas sí se mantenían cerradas. Y que, en el caso de San Miguelito, un distrito que tiene mayor prevalencia, entonces ellos se veían y se vieron afectados en este contexto como tal. Aunque ahora han abierto paulatinamente con relación a esta situación. Bueno, lo importante es, uno tiene una línea de queja y un lugar para denunciar estas discriminaciones. Sí, exactamente. Bueno, desde allí también indicar que, en cuanto al tema de derechos humanos, siempre se debe trabajar en estima y discriminación, prevención, tratamiento, mapeo, etc. E indicar que los derechos humanos son de todos y todas. Y bueno, hoy la Defensoría también tiene una campaña, que es la campaña que se llama Sin Peros Yo No Discrimino, y que está enfocada en que todas las personas deben gozar del respeto de todos los derechos similes, culturales, económicos, políticos y sociales, y que la campaña se da para educar, concientizar y sensibilizar. Y que, ¿por qué se llama Sin Peros Yo No Discrimino? Porque nosotros siempre indicamos que no discriminamos, pero siempre tenemos un pero a muchas situaciones. Dentro del tema también de VIH, la Defensoría ha ido a Darien, específicamente en la Estación de Migrantes, y también se le ha dado capacitación a esos migrantes que entran por celo. Y bueno, dentro de las líneas de atención, para denunciar, para poner quejas, peticiones u orientaciones, como Entidad Nacional de Derechos Humanos, de velar por la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, nos pueden llamar al 127-500-9800. También tenemos una línea de WhatsApp, que es la 6670-2222. Y bueno, en correo electrónico tenemos quejas arroba defensoría.gov.pa y bueno, en la página web tenemos www.defensoría.gov.pa. Así es, gracias, Iris. Iris Reyes Lindo, oficial de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo de Panamá.